Y cambiamos de tema en el contexto internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU tuvo una nueva reunión de emergencia tras el más reciente lanzamiento de Corea del Norte. Estados Unidos aseguró que su paciencia no es ilimitada y que por su accionar parecería que Corea del Norte estuviera suplicando por una guerra. Después de que Corea del Norte realizara su sexta prueba atómica y la más potente hasta la fecha, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia. En el encuentro solicitado por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Japón y Corea del Sur, Estados Unidos aseguró que llegó el momento de agotar las vías diplomáticas e imponer sanciones más fuertes. El tiempo para medidas débiles en el Consejo de Seguridad se ha acabado. Ha llegado el momento de agotar todos nuestros medios diplomáticos antes de que sea demasiado tarde. Ahora debemos adoptar las medidas más fuertes posibles. Aseguró que considerarán a las naciones que hagan negocios con Pyongyang como países que apoyan los lanzamientos de Kim Jong-un y así calificaron el accionar del régimen. Su uso abusivo de misiles y sus amenazas nucleares solo muestran que está implorando por guerra. Nikki Haley aseguró que se está llegando al límite. La guerra nunca es algo que Estados Unidos quiera. No lo queremos ahora. Pero la paciencia de nuestro país no es ilimitada. Defenderemos a nuestros aliados y nuestro territorio. Corea del Sur se unió al rechazo. Debemos terminar esto inmediatamente y hago un llamado a todos los estados miembros, incluidos los miembros de este consejo, para tomar acciones decisivas a su fin. También hago un llamado a Norcorea para que deje de seguir el camino de la autodestrucción y tome una decisión estratégica sin más demora. China pidió a Corea del Norte aferrarse a las resoluciones pertinentes del consejo y lo llamó a dejar de tomar acciones equivocadas y que deterioran la situación. Por su parte, Japón condenó este nuevo lanzamiento. Condenamos enérgicamente a Corea del Norte. Presentamos una protesta. El Consejo de Seguridad debe actuar para impedir que el régimen continúe por ese camino y dejar claro que la continuación de su política traerá graves consecuencias. El embajador de Rusia ante el Consejo de Seguridad calificó el lanzamiento como una acción provocadora que ha adquirido una dinámica peligrosa. El pasado 5 de agosto, el máximo órgano de decisiones de la ONU aprobó por unanimidad una resolución con nuevas sanciones económicas contra Corea del Norte por sus ensayos balísticos y nucleares.